¡Gracias! 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 Casiarte, con mis lágrimas, voy a entenderla, déjame llorar, que hoy te perdí, queriéndote olvidar. Mi acuerdo más de ti. Casiarte de cantar, ay, 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 ay. Se checo el mono con el palme, díselo así. ¡Aplausos! Todo el mundo, por favor. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si es lindo, lindo. ¡Los olas sonre! ¡Viva Bacchito! ¡Viva Bacchito! ¡Viva Bacchito! ¡Viva Bacchito! ¡Viva Bacchito! ¡Suscríbete! 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 Te alejaste un día Y ahora decidiste me ir Corazón No dejaste ver Te alejaste un día Y ahora decidiste me ir ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!